experiencia provincial, tal, tal, tal. Bueno, y lo va a leer el doctor Alexis Bravo, del Hospital Insular de Gran Canaria. Gracias, Antonio. Bueno, el objetivo de esta comunicación es presentar brevemente la experiencia del Hospital Insular en el tratamiento endovascular del ictus isquémico desde la fibrinolisis a la trombectomía mecánica. Este es el Hospital Insular, del que tengo la suerte de trabajar desde finales de 2015 y donde me formé como residente. Y somos cuatro, Dani, Gera y Enrique llevan metidos en esta aventura desde hace 10 años. La relación del ictus con el insular empezó en 2003 con el tema de la fibrinolisis intravenosa. En 2007 se realizó la primera fibrinolisis intraarterial, hasta el día de hoy donde estamos muy enfocados con el tema de la trombectomía mecánica. La evolución de la trombectomía ha sido espectacular, como ya ayer comentaban nuestros compañeros, de en 2007 un caso, 2012 25 casos y el año pasado pues más de 100. Este es uno de los primeros casos, una fibrinolisis en el tope de la vacilar con un excelente resultado tanto radiológico como clínico. Este tipo de casos fueron los que fueron motivando al equipo del insular a ir haciendo trabajo poquito a poco y esto lo presentaron en 2012 con 32 casos donde había fibrinolisis pero ya el tren empezaba a tener protagonismo con un resultado de recanalización bastante bueno, del 93%, aunque tenían en cuenta el éxito técnico el TIKI-2A, cosa que hoy en día no es así, pero bueno, pocas transformaciones hemorrágicas y sobre todo un grado de independencia de los pacientes a los dos meses, pues cercano al 50%. Muy en la línea de los estudios que se estaban publicando por aquel entonces. Todo esto motivó a que siguieran trabajando durante los siguientes años y todo este trabajo se vio reforzado con las publicaciones que salieron, pues como todo el mundo sabe, en 2015 encabezadas por el Mr. Clean y con los siguientes trabajos que salieron en el mismo año, que todos más o menos de una forma u otra concluían en que teníamos una herramienta espectacular para el tratamiento de la principal causa de muerte de las mujeres, por ejemplo. Casi todos estos ensayos estaban centrados en el Stentriver, nosotros es lo que solemos utilizar en circulación anterior, tanto el Solider como el Trevo, siempre asistidos por catéter guía balón, como uno de los mentores de todo esto insiste siempre, el doctor Anderson de Karolinska, lo montamos telescopado con un catéter diagnóstico de 125 centímetros, cruzamos el trombo, lo abrimos el Stent de sano a sano, como en cualquier otro territorio y normalmente, normalmente suele salir a la primera. Si no sale o la cosa se complica, pues tenemos el I-64 o el 68 que acaba de salir preparado, que nos entra por el catéter guía que utilizamos, que es el Flowgate de la casa Stryker. Aquí tenemos el I-64. La técnica DAP, desarrollada fundamentalmente por Penumbra y que actualmente tenemos un catéter pues con una luz interna de 0.68 para utilizarlo de forma aislada o asociado con un Stent para hacer la técnica solumbra. Excelentes herramientas para afrontar todo lo que se nos viene encima, que según las estimaciones de los neurólogos, andaremos sobre los 150, 200 de aquí a unos años de trombectomía al año en nuestro centro y más desde que nos hicieran desde hace un año y medio centro de referencia. Primero de la isla, cosa que no terminamos de entender muy bien, como un hospital como el Negrín nos mandan los pacientes en horario de mañana para hacer una trombectomía en un procedimiento donde el tiempo es tan importante, pero bueno, política es política. Nuestro protocolo muy importante, las pruebas de imagen, como en cualquier otro lado, el TAC se en contraste con la escala de Alberta, que todo el mundo conoce, y fundamental el angiotac para ver la circulación intracraneal, las colaterales, ver cómo compensa al paciente hemodinámicamente y para tener una idea del trabajo que nos vamos a encontrar, cómo son esos troncos supraórticos y más o menos te haces una planificación del tipo de catéter que vas a utilizar y todo, como en cualquier otro territorio. Esto es un angiotac donde se ve pues una oclusión de la ME1 derecha con una buena circulación colateral que te va a permitir perder un poquito de tiempo en ese camino tan tortuoso que veis ahí. Se hace el arterio, se confirman los hallazgos, se ve que tiene una buena colateralidad pial, se recanaliza y en aproximadamente 40 minutos de procedimiento se consigue un resultado angiográfico TIKI 3 y lo mejor una situación basal del paciente, bueno basal no, una situación al alta a la semana con un IH de cero. Insisto mucho en el tema de las colaterales, la verdad es que nosotros todavía no lo tenemos como criterio de exclusión en nuestro protocolo, pero espero que algún día lo tengamos porque la verdad es que la experiencia es mala, no sólo nuestra sino de muchos centros, a mayor grado de colaterales, mayor grado de independencia o autonomía de los pacientes a los tres meses, sin embargo, si no tenemos colaterales que perfundan ese cerebro en el tiempo de isquemia, la mortalidad asciende hasta casi el 90% y esto tiene la contrapartida que si tiene una buena colaterales pues se aumenta mucho la ventana terapéutica y esto es lo que llevado al desarrollo de artículos como de trabajos como el que se publicaban ayer donde se amplía la ventana terapéutica hasta 24 horas que los que hacemos ictus estamos encantados con esta idea. Este desarrollo del centro de referencia de los neurólogos terinsular pues el resto de los neurólogos de las otras islas como es normal y como el doctor Maso ayer insistía en que a todo el mundo se le debe ofrecer el mismo tratamiento pues evidentemente los neurólogos de las otras islas intentan trasladarnos a los pacientes a pesar de que está más que demostrado que el tiempo es vital y de hecho por mucho que nos trasladen al final conseguimos tratar a un 10%, 15% como muchos de los pacientes que nos trasladan de otras islas. El tiempo es importante pero sobre todo lo más importante es cómo compensa ese cerebro ese tiempo de isquemia. Este es un ejemplo de una señora de 79 años que tenía una hora y media de clínica de allí de la zona sur de la isla pero que en el aspect ya se veía que tenía un buen aspect 9-10 pero en el angiotapos ya se veía que tenía unas colaterales pues muy malas y un cerebro ya muy hipoperfundido pues aún así una hora de clínica te metes le haces la trombectomía ya en la arteria en fase tardía se ve que no tiene apenas colaterales le consigues un resultado angiográfico tiki 3 en menos de 30 minutos de procedimiento pero a las 6 horas la paciente fallece, gracias Antonio, por una transformación hemorrágica. Importantísimo, insisto mucho en el tema de las colaterales ojalá que se pueda hacer un trabajo importante sobre esto y consigamos quitarlo de ser muy estricto en pacientes que no tienen buena colateralidad para la hora de meterlos en la sala. Este es un paciente que esto es lo contrario, es un caso de tándem que la verdad es que seguimos mucho la pauta del trabajo que se acaba de presentar con una buena colateralidad que ya se veía en los cortes axiales pero también en el 3D, tienes una oclusión de la carótida desde el inicio, hemos mirado en el escáner que fundamentalmente es por una placa aterosclerótica, se recanaliza, se hace una angioplastia suficiente como para pasar el cáteter guía balón, se ocluye el flujo nuevamente por encima del trombo, de la placa de calcio, se saca el trombo, se consigue un resultado angiográfico bueno arriba, sin deshinchar el balón, subimos un filtro, deshinchamos el balón, bajamos el cáteter por debajo de la estenosis en la arteria y estentamos. Nosotros la verdad es que de la misma manera que el grupo de Albacete solemos estentar casi siempre y siguiendo más o menos la guía es que ella acaba de presentar. Tenemos aproximadamente un 15% de casos de tándem y un 10% de disecciones, son casos muy espectaculares, muy complejos, que te llevan mucho tiempo y que al final el tiempo te quita traducción clínica de todos estos casos que dejan muy bonitos en la sala pero que muchos de ellos no terminan de ir bien. Circulación posterior, pues ampliamos un poquito más el tiempo hasta 12 horas, también nos fundamentamos en el aspecto de fosa posterior pero teniendo en cuenta que el tiempo vital, generalmente son procedimientos más sencillos que circulación anterior, este se sacó el trombo en 15 minutos pero el paciente llevaba en coma más de 6 horas con lo cual ha ido mal. Este caso en cambio es mucho más complejo con un trombo en la vacilar, muy enlongada la vertebral, placas de calcio, le haces un pase de soliter, se te ocluye, tienes que hacer angioplastia, colocar un estén, varias veces del momento de la serie te piensas que has matado al paciente, en fin, al final consigues colocar un estén, una imagen angiográfica buena, pero lo bueno de este paciente es que estaba compensando muy bien previamente, entonces el escáner al alta de este paciente a la semana es el siguiente, veis que no tiene apenas ninguna lesión isquémica, el estén está permeable y tienes un NIH de cero. Efectivamente, como contaban ayer, no todas las placas son iguales y hay placas que no se pueden sacar, hasta un 10% en la serie con mejores resultados. Este por ejemplo es una estenosis residual de la cerebral media después de dos pases que al final colocamos un estén, un neuroformatlas ahí en la cerebral media que creemos que puede ser una alternativa a este tipo de tratamiento. En definitiva, con el tiempo hemos ido haciendo cada vez más trombectomías, como en cualquier otra técnica que se hace en el resto del cuerpo, a más experiencia, mejores resultados, te metes con casos más complicados y sobre todo tardas menos en los casos. Algunos datos voy a presentar así brevemente desde que somos centro de referencia, que están pendientes de publicar. Casi todos, afortunadamente, los pacientes son de nuestro área, digo afortunadamente porque el que pasen por otro centro, lo valora otro médico, se le haga una prueba, al final lo lentece todo. Tratamos pacientes generalmente con ranking bajo, en lugar de oclusión suele ser más arriba, generalmente todavía se da fibrino, esto está cambiando y tenemos unos tiempos de recanalización menor a una hora en el 70% de los casos. Datos negativos, pues como en todas las series, una mortalidad en torno al 16% y poca transformación hemorrágica en la línea de las publicaciones. En definitiva, ya termino Antonio, gracias por el tiempo extra. En nuestro tiempo se han realizado aproximadamente 370 procedimientos en los últimos 10 años, la progresión ha sido exponencial e increíble y la tendencia cada vez es a más, ya que desde enero del 2015 se han realizado más de la mitad de estos procedimientos. Desde que somos centro de referencia, el éxito técnico, considerando TIKI 2B y 3, supera el 90% y el grado de independencia de autonomía de los pacientes a los tres meses también es superior al 50% en la línea de las publicaciones. En definitiva, la eficacia de la trombectomía está más que demostrada. Creo, como van las cosas y con los datos que se presentaron ayer, que ofrecer esta posibilidad terapéutica se antoja obligatorio en prácticamente cualquier comunidad y yo os animo a todos los que tenéis la posibilidad, bien porque no se hace este tipo de tratamiento o bien porque consideráis que se hace mal, a coger este toro por los cuernos, a subiros a este barco porque si no, va a venir otro, se va a subir y nos va a pasar lo que nos ha pasado históricamente con otros procedimientos. Así que, fundamentado en una buena colaboración con el equipo de neurología y con una buena actitud, yo creo que cualquiera de los que estáis aquí sentados, de la misma manera que lo hacemos nosotros, podéis hacer una trombectomía mecánica. Para los que queráis, estáis invitadísimos a ver cómo trabajamos en el hospital insular. Y, nada, muchas gracias a todos por la atención, gracias al comité organizador y espero que de aquí salga una futura relación con él. Muchas gracias, Alexis. ¿Alguna pregunta del público? Nos hemos ido un poquito de tiempo. Bueno, te voy a hacer una pregunta, nada, muy breve. ¿Vosotros, sedación o anestesia general? Pues nosotros, generalmente, anestesia general, la verdad. ¿Siempre en principio, no? No, siempre no. Si vemos que el paciente está relativamente bien, el anestesista está aliado, tenemos problemas con eso, pues vamos empezando nosotros el procedimiento. Y, si vemos que se puede sacar sin ningún problema y que el paciente relativamente colabora, pues continuamos y, si no, pues paramos, que lo intuben y seguimos. Cuando vamos a aspirar, la verdad es que sí que tendemos, y tenemos claro que vamos a aspirar a intentarlo hacerlo con sedación. Pero, bueno, acaba de presentar ella y yo también lo había visto en el estudio Siesto, que realmente no demuestra diferencias. Muchas gracias.